Por otra parte, el satélite ecuatoriano Pegaso transmitió las primeras imágenes de video y en tiempo real desde el espacio. Marcela Maquilón nos cuenta los detalles de esta histórica transmisión. Son las primeras imágenes que transmitió el nanosatélite ecuatoriano. Desde el EQ-911 en San Borondón se coordinó toda la operación para esta transmisión que duró alrededor de seis minutos y en la que se escucharon también las notas del himno nacional. El satélite tiene una transmisión cíclica, entonces él cada cinco minutos envía esta identificación vocal. Cuando él dice, soy el primer satélite ecuatoriano, esta es la voz de Ecuador es el espacio y empieza a cantar el himno. Pegaso nos regaló con algo muy hermoso hoy día, que nos cantó el himno nacional desde el espacio, eso es para mí histórico. Pegaso fue lanzado a la órbita el pasado 25 de abril. Hace dos semanas, el equipo de la Agencia Civil Espacial Ecuatoriana, que dirige Ronnie Nader, lo ubicó. Ya teníamos la señal. Esto normalmente no pasa así, normalmente es rápido, pero debido a que los satélites estaban tan juntos, ya se los pudo ubicar. Durante la transmisión, la cámara del satélite apuntaba al este, por lo que se pudo observar a Venezuela y parte del río Amazonas desde el espacio. Pegaso transmitirá cada 12 horas, es decir, dos veces por día, aunque según señaló Nader, no será todos los días, porque no pasa lo suficientemente cerca para conectarlo. Estamos 100% operativos, estas son las operaciones de Ecuador en el espacio, este es Ecuador en el espacio. Marcela Maquilón y La Noticia.